Aprendí, aprendí, aprendí El Perú es Machu Picchu y es el señor de Tipán Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchan Para Cachaví de Huantar, los Mochitas y los Chimúes Los Juarispicus y Huancas, orgullos de mi Perú Que vive el Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera Porque soy peruano, yo vivo orgulloso De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, de todas maneras Que vive el Perú señores, viva el Perú El Perú es un país de dones infinitos Felices fiestas patrias